Pero ojo, te digo, que de las forras que estamos haciendo estoy acertando, eh, María, o sea, no es por nada. Por eso te lo he lanzado otra vez. A ver si voy a tener contactos aquí con jueces. ¿Qué va, qué va? ¿Cuál es el futuro? ¿Te imaginas? Vidente. A los televidentes, es a quienes les está gustando que aciertes tanto. Y a nosotras también, eh. También, también, también. Pues nada, preparación de ese ejercicio mixto de Ucrania. ¡Suscríbete al canal! Bien, solucionado ahí. ¡Momento de bailar! Uy, bien salvado. ¿Qué es eso? Y ahí están las gimnastas ucranianas que han hecho un buen ejercicio, no han tenido fallos grandes, sí que han tenido desplazamientos y en general no han estado tan limpias como quizás otros países que hemos visto.